El mercado de los smartwatch ha crecido rápidamente en los últimos años y esto es debido a muchas cosas. Entre ellas tuvimos una pandemia y muchas personas empezaron a hacer ejercicio y lo adoptaron como parte de su estilo de vida. Por lo tanto, requerían de un gadget que pudieran tener a la mano, no fuera estorboso y los ayudará a monitorizar su actividad física. Por otro lado, también tenemos que hay personas que requieren de estar monitorizando algunos datos como su ritmo cardíaco o requieren un conteo de pasos porque a lo mejor no pueden realizar tanta actividad física o de manera tan rutinaria y los smartwatch también los ayudan. Y por otra parte, también tenemos a este sector que requiere estar recibiendo sus notificaciones, ir de aquí para allá y entonces no puede estar todo el tiempo sacando el celular o teniéndolo en la mano porque a lo mejor le estorba, porque está en una obra o por n cantidad de razones. Y un smartwatch también es la solución. Y tenemos además otro sector. Las personas que realizan actividad física andan todo el día en un montón de lugares y que su estilo de vida no les permite traer un gadget que sea muy sencillo porque también habla de lo que están trabajando o les gusta traer gadgets que tienen un diseño muy bonito y entonces para ellos se crea el Amazfit Balance que no solamente combina lo mejor del diseño, sino además de ello, tiene muchas utilidades. Déjame mostrarte el unboxing mientras te platico sobre este gadget. Este es el empaque de nuestro Amazfit Balance. Desde el primer momento vemos que el diseño es bastante lindo, trae una correa tejida que para mí son muy cómodas personalmente hablando al momento de realizar actividades físicas. Que retiramos el empaque, vamos a encontrarnos con nuestra clásica leyenda de Dolly Reminder que nos dice que tomes un descanso, bebas agua, camines, hagas actividad física, te encuentres activo. Recuerda por qué iniciaste y sé agradecido. Bueno, tenemos nuestra cajita blanca donde se encuentra nuestro Amazfit con este camaleón grabado. A mí me encanta ese detalle tan minimalista, sutil y elegante. Abrimos nuestra cajita y ahí podemos vislumbrar nuestro hermoso Amazfit. Algo que siempre le debo reconocer a Amazfit es toda la experiencia del unboxing. Y lo primero que vemos es el hashtag of your game. Retiramos nuestro smartwatch. Y déjame mostrarte el diseño. En la parte de abajo vamos a encontrar nuestra correa de nylon que ya trae incluida. Se pega con velcro, así que puedes estar súper seguro haciendo actividades físicas. Otro aspecto que también me gustó es el tema del botón. Tiene un diseño bastante minimalista, elegante y bonito. Así que va a combinar con cualquiera de tus outfits. Esta es la parte del agarre con el velcro que es algo que me gustó porque la verdad es que viene de buen material y aparte resistente. En la parte trasera del smartwatch tenemos los sensores que ahorita vienen con esta estampita de protección para que no se descargue. Todos los gadgets siempre van a tener un poquito de carga. Así que su primer carga déjalos que sea completa al 100% para poder comenzar a utilizarlo. Adentro de nuestra cajita venía otra más delgadita. Esta contiene el instructivo y los cables de carga. Este es el instructivo, viene bastante claro y preciso en cuanto al uso de nuestro smartwatch. Nuestro cargador de Amosfit se carga vía USB y lo puedes conectar a tu computadora. Así es como luce una vez que colocamos nuestro smartwatch. La verdad es que se ve bastante bonito y elegante. Le retiramos el protector de pantalla y vamos a comenzar con su funcionamiento. Elegimos idioma español y va a aparecer un código QR que vamos a escanear con nuestro smartphone. Una vez instalada la aplicación de ZEP la vamos a abrir, nos deslizamos a mi perfil, le damos agregar dispositivo, seleccionamos reloj, escaneamos el código QR, esperamos a que se sincronice vía Bluetooth. Y en caso de que ya hayas tenido anteriormente un dispositivo Amazfit, lo que te va a ofrecer es que sincronices los datos de tu anterior dispositivo en el nuevo. Si es totalmente nuevo, no te estreses, vas a avanzar al siguiente menú que te va a mostrar cuáles son las características mientras termina con el emparejamiento con tu smartphone. Para que estén 100% sincronizados hasta recibir todas tus notificaciones deseadas. Y nos va a llegar una primera actualización. La instalamos. Y hola, está listo para ser utilizado, acompañarte en tu día a día, recibas tus notificaciones, además incorpora Alexa. Y esto es algo que me ha gustado muchísimo de los Amazfit, ya que al estar con Alexa puedo estar controlando mi dispositivo Echo, que está en mi casa, me luces. Y además de todo, hacerle algunas preguntas a Alexa. La verdad es que me gusta jugar con las skills y está muy padre hacerlo desde tu smartwatch. Por otra parte, algo que me gustó fue el tamaño. Es una carátula bastante amplia. Y entonces ocurre que en mi casa, mi papá utiliza mucha graduación en los lentes. Y entonces me dice, oye, es que necesito un smartwatch más grande. Porque ocurre que no alcanzo a ver bien los números. Y a veces yo en la mañana, pues quiero saber la hora, ¿no? Y entonces, pues sin lentes va a estar medio difícil. Yo le dije, a ver papá, quiero que lo pruebes. Y que de vida a vos tú me digas, pues si realmente te funciona. Porque yo veo muy bien la pantalla, el brillo es ajustable. Y entonces, vamos a ver qué es lo que me dejo mi papá. Estoy fascinado con mi reloj Amazfit. Puedo verla ahora a cualquier momento del día debido a su brillanteza y su cuadratura. Permiten revisar mi ritmo cardíaco, el número de pasos y muchas cosas más. Sobre todo a los que les gusta hacer ejercicio, les va a fascinar. Muchas gracias, papá. Y déjenme decirles que también estoy muy agradecida con Amazfit por haberme hecho parte de esta reseña. Me gustaría que si tienen más dudas o algo, por favor, lo dejen en comentarios. La verdad es que son buenos smartwatches. Dura la batería. En cuanto a temas de autonomía, si recibes muchas notificaciones, no te estreses. Te duran una semana y puedes cargarlo. Así que no te preocupes. La verdad es que es una marca que suelo utilizar regularmente. Es mi marca favorita de smartwatch. Sobre todo por las ventajas que tiene en cuanto a la precisión al momento de realizar actividades físicas. Pero también en cuanto a los diseños que se ven bastante lindos y son livianos. Que es otro aspecto muy importante. Esta fue mi reseña del Amazfit Balance. Muchas gracias por ver mi video. Mi nombre es Shana Hazuki. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Y también suscribirte y activar la campanita. Bye.